... Desde Radio Esperanza, en tu 107.8 dfm... ...la palabra que fluye... ...el portador hoy de la palabra es Ángel Fernández... ...obrero de la Iglesia Filadelfia en Santurce. Bien, gloria al Señor. Agradezco en esta hora... ...esta invitación... ...para poderme dirigirme a todos ustedes... ...desde Radio Esperanza. Espero... ...que... ...como sembrador en esta hora... ...pueda transmitirles... ...una semilla... ...una semilla que no es mía... ...sino que pertenece a Dios... ...y desde aquí... ...te digo que es una semilla... ...necesaria... ...y muy digna... ...de ser recibida... ...en tu vida... ...no hay nada más importante en esta vida... ...que la bendita palabra... ...de nuestro Señor Jesucristo. Quisiera leer un texto de la palabra del Señor... ...muy cortico... ...pero que menciona una palabra muy importante... ...la cual todo ser humano busca... ...y ojalá en esta hora... ...tú... ...la encuentres de verdad. Dice la Biblia en San Juan... ...en el capítulo 8... ...y verso 36... ...dice Cristo... ...así que... ...si elijo os libertare... ...seréis... ...verdaderamente... ...libres. Amén. Reconocemos... ...como no... ...que la libertad es hermosa... ...y muy necesaria... ...para ser feliz. Amén. Como no agradecer al Señor... ...el poder vivir... ...en una nación... ...donde reina la libertad. Pero yo quisiera preguntarte a ti... ...directamente... ...si verdaderamente... ...eres libre. ...si verdaderamente... ...te sientes feliz... ...quisiera preguntarte... ...no hay nada... ...que te esclavice... ...o que te tenga atado... ...quiero decirte que la verdadera libertad... ...debe estar en tu interior... ...es más importante... ...que todas las cosas... ...porque... ...que adelantamos tener... ...una libertad... ...en la nación... ...donde podamos tener el derecho... ...de opinar... ...de decir lo que sentimos... ...si verdaderamente... ...en nuestro interior... ...no existe... ...la verdadera libertad. Quiero decirte una verdad... ...y tú lo sabes bien... ...porque yo también lo he vivido... ...y agradezco al Señor... ...la oportunidad que Él me dio... ...de sembrar su semilla santa... ...en mi corazón... ...y poderme hacer libre... ...hoy... ...se vive aparentando... ...lo que no se es... ...y no hay mayor esclavitud... ...que aquella... ...que a la que uno se engaña a sí mismo... ...es lo más penoso... ...y lo más triste... ...de un ser humano... ...engañarse a sí mismo... ...creo que es una cadena... ...invisible... ...pero fuertemente fuerte... ...que está atando a toda la humanidad... ...tratamos... ...de aparentar lo que no somos... ...y nos estamos engañando a nosotros mismos... ...vivimos... ...en una mentira... ...y necesitamos... ...la verdad... ...por eso dice Cristo... ...en el capítulo 8 de San Juan y verso 32... ...dice... ...y conoceréis la verdad... ...y la verdad... ...os hará libres... ...la verdad es la que tiene el poder para destronar... ...toda mentira... ...en el momento que la verdad aparece... ...la mentira... ...desaparece... ...y la verdadera libertad... ...es andar en la verdad... ...yo quisiera en esta hora radio oyente... ...que tú... ...meditaras... ...en tu corazón... ...y te miraras por dentro... ...y miraras... ...a ver si hay algo que te esclaviza... ...algo que te está atando... ...y que verdaderamente no te deja ser como tú eres... ...y no te deja sentirte satisfecho... ...creo... ...que hay quienes son esclavos... ...de muchas cosas... ...y quisiera mencionar algunas de ellas... ...porque hay muchísimas... ...hay gente que es esclava de la envidia... ...esclava de los celos... ...del engaño... ...esclava de complejos... ...esclava... ...de vicios... ...de drogas... ...de alcohol... ...de juegos de azar... ...que no les deja descansar... ...ni sosegar... ...cristo en esta hora... ...quiere sembrar en tu corazón la verdad... ...para que seas valiente y te decidas... ...a vivir... ...en esa libertad que ansia tu ser... ...¿qué es lo que hace... ...del hombre un esclavo? ...quiero responderte... ...radioyente... ...que me escuchas... ...es... ...el pecado... ...cristo dice en Juan... ...capítulo ocho... ...y verso treinta y cuatro... ...dice... ...de cierto... ...de cierto os digo... ...que todo aquel que hace pecado... ...esclavo es del pecado... ...significa... ...la personificación del pecado... ...como un amo en tu vida... ...y la separación de la única fuente... ...de libertad... ...se... ...sabio en esta hora... ...y recibe... ...esta semilla... ...que por la gracia del Señor... ...estoy sembrando en tu corazón... ...como un día también la sembró el Señor en mi corazón... ...yo no te pido nada... ...para mí... ...no quiero que me pagues nada... ...simplemente... ...que escuches... ...y que estés muy atento... ...a esta semilla... ...esta semilla declara... ...que la verdadera libertad... ...debe de estar en tu interior... ...y hay cadenas... ...que atan al ser humano... ...que no le dejan sentirse libre... ...que no le dejan realizarse... ...como él desea y quiere... ...vive continuamente mostrando... ...a la gente... ...lo que verdaderamente no es... ...quiero volver a repetirte y a decirte... ...para que haga impacto en tu corazón... ...que no hay mayor esclavitud... ...que aquella... ...que a la que uno se engaña a sí mismo... ...quiero decirte como no que en ti... ...ni en mí en su tiempo... ...ha habido poder para podernos librar... ...por nuestra propia fuerza... ...pero quiero decirte... ...que hay un ser... ...maravilloso... ...y lleno de amor... ...que está deseando derramar su amor sobre ti... ...para que tú puedas cambiar... ...y para que tú puedas entrar verdaderamente... ...en esa libertad que ansia tu ser... ...en Juan en el capítulo 8... ...verso 36... ...dice... ...así que... ...si elijo os libertare... ...seréis verdaderamente libres... ...está hablando aquí de la persona maravillosa... ...de Jesús... ...este es quien se presentó... ...diciendo... ...yo he venido... ...a pregonar... ...libertad... ...a los cautivos... ...y a dar libertad también... ...a los oprimidos... ...ojalá... ...puedas recibir esta verdad... ...para que todo lo que te ata... ...todo lo que te esclaviza... ...pueda desaparecer de ti... ...solamente hay una fuente... ...solamente hay una persona... ...y esta es... ...Jesús de Nazaret... ...que murió en la cruz del Calvario... ...para darte salvación... ...y para poderte liberar... ...de toda cadena... ...y de toda atadura... ...yo quisiera... ...decirte... ...que hay una solución... ...y la solución se encuentra... ...en Jesús de Nazaret... ...y en tu persona... ...la solución está en arrepentirte... ...de tu vana manera de vivir... ...y creer... ...que estás viviendo equivocado... ...y que necesitas vivir en la verdad... ...Jesucristo... ...dijo en un cierto día... ...yo soy el camino... ...y la verdad... ...solamente Cristo... ...puede liberarte... ...te animo... ...a que pienses en estas palabras... ...y puedas arrepentirte... ...de tu vana manera de vivir... ...y poder liberarte... ...y poder sentir gozo y satisfacción... ...en tu alma... ...poder adquirir lo que estás buscando... ...que es felicidad... ...la felicidad está en el interior... ...no se adelanta nada... ...estar lleno de bienes... ...de comodidades... ...y tener en nuestro interior... ...guerras campales... ...resentimientos... ...rencores... ...odios... ...deseos de venganza... ...de ser más que nadie... ...o... ...es triste vivir así... ...hoy puedes liberarte... ...como en su día... ...yo fui libre por la gracia de Jesús... ...reconoce que es vana tu manera de vivir... ...arrepiéntete... ...y pide ayuda a Jesús de Nazaret... ...la solución... ...está en él... ...él dice con sus brazos abiertos... ...lleno de amor... ...de ternura y de dulzura... ...olvidando lo que pueda ser... ...él dice el que a mí viene... ...yo no lo he hecho fuera... ...quiero decirte que la verdad... ...da a luz la libertad... ...así que recibe esta semilla... ...que está llena de verdad... ...y sé libre en el nombre del Señor... ...haz... ...una invitación al perdón... ...amén... ...y si quieres seguimiento espiritual... ...puedes contactar... ...con el teléfono... ...94... ...413... ...2761... ...ahí... ...te se podrá ayudar... ...no tengas temor de nada... ...te ruego que llames... ...no te quedes... ...con la duda... ...ni tampoco con la incertidumbre... ...no te quedes con la duda... ...por favor... ...si sientes en tu corazón... ...de que necesitas... ...esta verdad aposentada en tu corazón... ...llama a este número de teléfono... ...y te se hará un seguimiento espiritual... ...para que puedas ser ayudado... ...en el maravilloso nombre de Jesús... ...te agradezco mucho el haberme oído... ...y espero en la voluntad del Señor... ...que medites en esta palabra... ...y tu corazón... ...se vuelva aquel que es la verdad... ...y huya toda la mentira... ...que pueda haber en tu vida... ...y seas feliz... ...en el nombre de Jesús... ...amén... ...no...